Tu trajiste esa ilusión y esa mirada Las sonrisas que llegan al corazón Se ha pagado para siempre una estrella que brillaba Echará de menos siempre el molinón Has dejado una huella en tu jijón Lucharemos sin descanso hasta el final Quedará en nuestro recuerdo tu palabra y tu verdad Echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí Hasta siempre buen amigo va por ti El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí Hasta siempre buen amigo va por ti Frente al miedo las desgracias y las penas Carpe diemán Carpe diem cada día sale el sol Medio mundo se acordará de ti Medio mundo se ha quedado Huerfano de tu cariño Te echará de menos siempre el molinón Te echará de menos siempre el molinón El molinón se acordará de ti El molinón se acordará de ti El molinón luchará también por ti Manolo estás presente que tu Sporting sigue aquí 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 Hasta siempre buen amigo va por ti, hasta siempre buen amigo va por ti.